Somos hinchas de Arsenal. El fútbol en familia es poder compartir la vida todos juntos. Yo de Colón era imposible que mis hijos salgan de otro equipo. Nacieron, fueron engendrados colonistas y hasta hoy, colonistas a muerte. Cruzarte con un hincha independiente, con un hincha de boca, todos vamos a lo mismo, vamos a pasar un rato divertido a la cancha. Yo soy así, soy rojo y negro hasta morir. Cuantas más familias hayan en la cancha, es la única forma de que se acabe la violencia. Que lo llevan adentro, como lo llevo yo. Eso es ser de Colón. En este día tan especial, un feliz día para todas las madres. Para todas las mamis de Argentina que son futboleras también. Para mí Colón es algo muy importante en mi vida. ¡Feliz día, ma! ¡Feliz día, ma! ¡Feliz día, ma! Gracias.